Los 4 mejores cascos gaming inalámbricos para PC guión no te lo pierdas. He estado usando los Tativo Cascos Gaming para mis sesiones de juego y estoy más que impresionado. Los graves envolventes 3D realmente crean una experiencia de audio inmersiva, y el micrófono de reducción de ruido asegura que la comunicación durante el juego sea nítida y clara. Las almohadillas de proteína encajan perfectamente en mis orejas, y son muy cómodas incluso durante horas de uso. Además, el color rojo del auricular coincide perfectamente con mi setup de juego. Definitivamente recomendaría estos auriculares a cualquier jugador que busca una experiencia de audio superior. Los auriculares Logitech G435 inalámbricos para gaming son ideales para aquellos que buscan comodidad y calidad de sonido durante largas horas de juego. Son muy ligeros y cómodos, y la batería dura hasta 18 horas, lo que es perfecto para maratones de juego sin interrupciones. El micrófono integrado es de gran calidad y es compatible con Dolby Atmos, lo que proporciona una experiencia de juego realmente inmersiva. Además, son compatibles con PC, PS4, PS5 y móviles, lo que los hace muy versátiles. En resumen, los recomiendo totalmente para los jugadores exigentes. Los auriculares Logitech G435 son una gran adición a mi equipo de juego. Son increíblemente ligeros y cómodos de llevar durante largas sesiones de juego. La calidad de sonido es impresionante gracias a su compatibilidad con Dolby Atmos. También aprecié el hecho de que son inalámbricos, lo que me permitió moverme libremente mientras juego. Además, la batería de 18 horas asegura que pueda usarlos durante todo el día. En general, estos auriculares son una excelente inversión para cualquier jugador en busca de calidad, comodidad y facilidad de uso. Los auriculares Logitech G733 Lightspeed son una maravilla para mi experiencia de juego. La conexión inalámbrica es estable y la calidad de sonido es excelente. Además, el diseño es muy cómodo y ligero, lo que hace que pueda usarlos por varias horas sin sentir cansancio. La tecnología de micrófono Blue V o CE mejora mi comunicación con otros jugadores durante las partidas. Los efectos de luces RGB son un plus para cualquier fanático de los videojuegos. Lo recomiendo totalmente para cualquier jugador de PlayStation 4 que busque una experiencia inmersiva y cómoda en su juego. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del video. Nos vemos en el próximo video.